Por primera vez, las actividades por el Día del Trabajador Agropecuario, Forestal y Tabacalero se celebran en medio de una pandemia, por supuesto, sin perder el optimismo, pero con características diferentes para cumplir con las normas sanitarias. Fue la UEPC, el cenizo de vertientes, perteneciente a la empresa agroindustrial de granos Ruta Invasora, la escogida para el acto provincial, por sus relevantes resultados en la producción de semillas de arroz, convertida en una de las mejores del país. Nosotros, al cierre del año 2019, obtuvimos un frío de 6 toneladas por hectárea. Eso nos dio la medida que es uno de los mejores en el país. Y este año, nosotros, de lo que va de año, estamos a 5 toneladas. Cerramos el frío de este año a 5 toneladas por hectárea. Pienso que este es un resultado positivo y por estos resultados hemos tenido la posibilidad de ser sede de este acto por el 3 de octubre, el Día del Trabajador Agropecuario. Es una UEPC que ha sido rentable desde su fundación, desde el año 1993, y que ha sido el sacrificio y el esfuerzo de un colectivo de trabajadores ennegados, con un sentido de pertenencia acumulado. Un día de júbilo y compromiso. Una jornada para entregar la medalla a Marcos Martí, para estimular a la NIR por su desempeño, para distinguir a quien ha sido un puntal en el desarrollo de la ACTAF, y para reconocer a un grupo de trabajadores destacados y a la propia UEPC El Cenizo, que contribuyen con firmeza al programa alimentario. Luis Naranjo, Televisión Camagüí.